Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y en Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, ustedes saben que yo cubro bastante las carteleras de Eagle FC, las que tienen lugar en Miami. Generalmente ellos hacen una en Miami, una afuera, una en Miami, una afuera. Pero he tenido la suerte de ver bastante a Kavif Norma Gomedov. Es muy complicado entrevistar a Kavif porque como presidente de la empresa él da entrevistas en conferencias de prensa para lo muy complicado que las dé uno a uno. En estos días se habla mucho del potencial regreso de Kavif. Sobre todo se habla mucho en caso de que Islam Akash pierda contra Charles Oliveira. ¿Cómo reaccionaría Kavif? Yo todavía no creo que eso pase. Pero a ratos me doy cuenta de que Kavif se siente incómodo en el rol de promotor. A ratos me parece que Kavif no está muy contento con el tema de estar siempre delante de las cámaras, dando estas entrevistas, estas conferencias de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Es como que esto lo estoy haciendo no tanto por mí, sino por otra gente. Esta es una idea que tengo yo. Y Kavif es la cara de Eagle. Pero sabemos que detrás de Kavif hay hombres con mucho dinero que son los que realmente mueven los hilos. Es muy importante para ellos tener la cara de alguien que es uno de los más grandes de todos los tiempos. Así como Jorge Masvidal es la cara de Game Break y de Icon Fighting Championship. ¿Está realmente Jorge Masvidal involucrado en el día a día de las operaciones de la empresa? No, probablemente no. Probablemente hay gente detrás de Jorge Masvidal que son los que mueven los hilos, contratan peleadores, buscan la forma de hacer los matches, buscan unos lugares, preparan las comisiones. Esto es un trabajo muy grande. Realmente todo lo que usted ve detrás de una cartelera lleva una preparación de meses. Por eso, cuando se dice no, Canelo Álvarez tiene que anunciar contra quién va a pelear. Una pelea donde hay millones y millones de involucrados tiene que prepararse con tiempo. Algo similar ocurre con estas empresas. Tal vez no al nivel de Canelo Álvarez, pero todo tiene que prepararse con tiempo. Hay que buscar las peleas, ver que todo el mundo esté bien, etcétera. Son una pila de detalles. Y yo siento que Khabib está retirado, pero no sé si está felizmente comprometido con el puesto de promotor. A veces tiene este mojín de dejanos de que caramba, tengo que hacer esto porque tengo que hacer esto, pero no porque amo hacer esto. Es lo que es la impresión que me da a mí. Él acaba de decir que él no va a volver si pierde Islam Makachev, que si pierde Islam, él lo va a sentir muchísimo y va a reconocer a Charles Oliveira. Pero que lo dejen solo, que no lo metan más en temas de conversación con un posible regreso, que él no va a regresar. Pero una cosa es esto y otra cosa es ver a Islam sometido. Una cosa es esto y otra cosa es ver a su protegido en el suelo y a Charles Oliveira vencedor. Pero, cosa que puede pasar, yo en una pelea de Islam contra Charles me voy con Charles, sin duda alguna. Si gana Islam, hey, nuevo campeón y a reconocerlo y a darle todos los méritos que requiera. Pero en este momento yo creo que Charles Oliveira es favorito para vencer a Islam Makachev. Y qué bueno, qué bueno que ellos están montados en la cuerda de que van a ganar, de que están dispuestos incluso a ir a Brasil. Evidentemente Charles Oliveira hará todo lo imposible y todo lo posible por no irse a pelear a Abu Dhabi. Sería ceder demasiado terreno. Charles no es el campeón y a la vez lo es. Khabib Nurmagomedov le reconoce, y esto es un gesto bueno de Khabib. Khabib Nurmagomedov le reconoce el hecho de que es el mejor. Y dice, sí, por media libra no es el campeón. Pero todo el mundo sabe quién es el número uno. Pero Khabib dice, es campeón, pero no es un dispute, no es absoluto. Como diciendo, yo tengo 29 y 0. Él perdió en varias ocasiones. Y hace referencia a que cuando él peleó contra Dustin Poirier, contra Justin Gagey o el mismo Coro McGregor, estos guerreros estaban en un momento superior a cuando Oliveira venció a Justin Gagey o venció a Dustin Poirier. Como diciendo, lo que él recibió era un producto demeritado, un producto dañado a lo que yo enfrenté. ¿Tiene razón Khabib? Probablemente no. Probablemente Poirier y Gagey todavía están en su prime. Todavía son los mismos guerrero que lo enfrentaron a él. Ahora, ¿podemos decir que los derrotó más fácilmente? ¿Sí y no? ¿Sí y no? A ambos lo sometió, pero la ruta hacia la victoria es distinta. Y después de todo, Gagey, por ejemplo, él lo somete en el segundo round. Oliveira lo destruye en el primero. Es muy complicado el ego que a veces trata de aflorar de Khabib. El ego ese de que no quiero que me digan el GOAT, pero soy el GOAT. Y aquí en Eagle, por supuesto, todo el mundo le ama al GOAT. Es el presidente de la compañía, eso yo lo veo perfectamente. Yo esta empresa la veo creciendo. La veo creciendo, pero la veo creciendo a pesar de Khabib. Khabib, o contra Khabib, o sobre Khabib, o por Khabib, lo que sea. Khabib está ahí para hacer una cara y tiene 33 años. Es increíble esto. 33 años y ya está trabajando de promotor cuando todavía debería estar peleando en la jaula. Había un rumor enorme, inmenso al principio de esto, que decían que Khabib iba a regresar, pero iba a regresar para pelear en su propia empresa. Esto tampoco va a pasar. La única, el único escenario donde yo veo a Khabib regresando es en la UFC y regresando para enfrentar a Charles Oliveira. Por lo demás, él va a continuar en ese trabajo que tal vez le guste o no le guste, pero es el trabajo donde él va a seguir ganando millones. Sin duda que sí. Así que vamos a esperar a ver qué pasa, pero lo primero, y eso lo dejo bien claro, Islán tiene que pelear contra Charles. Ya lo otro se verá por el camino. Él, el sueño que tiene ahora es ver a Islán convertido en campeón. Pero si Islán no es campeón, quizás esa ventana de regreso que ahora está para mí cerrada, pueda abrirse. Porque yo no veo a Khabib tan feliz como promotor. A él le gusta más la acción que el buró. Así que vamos a ver qué sucede con el gran Águila, te digo. ¿Crees tú que hay un chance para el regreso de Khabib? ¿Crees tú que le gusta ser promotor? Dame tu opinión aquí. En Cerebro en los Deportes. Tu cajita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande. Muchas bendiciones. Y un like.